¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Ancient Legacies of Azul. Este juego lo he descubierto ayer, de hecho salió el 4 de febrero, salió ayer, hoy estamos a 5. Y me ha llevado tremenda impresión, bastante guay, porque es una especie de... No es un asesor espiritual, pero más homenaje o inspiración de Risk of Rain 2, ¿vale? Que es uno de mis roguelites favoritos, lo traje un tiempo bastante al canal. Hice muchos streams de él también. Voy a bajar un poco el volumen. Voy a bajar un poco también aquí. Joder. Bueno. Pues eso, que es un juego muy, muy, muy inspirado en Risk of Rain 2. Y quería compartirlo con vosotros, está en 2D, ¿vale? Es un juego en 2D, no es en 3D como el Risk of Rain, pero comparte muchísimo a la esencia, ¿vale? Estás en un mapa que va aumentando la dificultad progresivamente, vas consiguiendo power-ups, matando enemigos y consiguiendo los recursos de los enemigos. Luego al final sale un jefe y cuando le matas cambias de fase, ¿vale? Y la dificultad se mantiene como una especie de contrarreloj. O sea, es un Risk of Rain en 2D. Entonces, si quieres jugarlo con vosotros, me lo he comprado, costaba 4 euros en Twitch, en Steam. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? O sea, por 4 euritos de mierda, como no me guste, pues meto un reembolso y ya está. Y si no, pues me lo quedo y no pasa nada. Difficulty, normal, ¿no? Voy a jugar en normal primero. Entonces, esas son las clases, entiendo, ¿no? Los diferentes personajes. Tenemos primero el Wayfair. Es un aventurero versátil, capaz de luchar a corto alcance y a largo alcance. Tiene una habilidad única para curarse a sí mismo. Dueling Strike, Double Barrel, Slice and Dash. Y tiene una poción, ¿no? Probemos. Vale, empezamos aquí, ¿vale? Eh, ¿cómo ataco? Ataco aquí. Y entonces, ¿para qué sirve el ratón? Para nada. Tería guay poder. Ah, esto es... Ok. ¿Cómo salto? Sin ítems disponibles. Esto me cuesta dinero. Vale, tenemos tres habilidades. Igual que en Risk of Rain. Lo que pasa es que aquí es mucho más complicado. Me gustaría poder configurarlo. ¿No puedo hacerlo aquí? No. Me gustaría poder configurarlo. Me han dado un ítem. Iron Amulet, incrementa la armadura. Vale. Pero me lo han dado totalmente de gratis. Y esto también. Dragon Stone. Probabilidad de quemar los enemigos. Vale. Es muy complicado porque salto con la flecha hacia arriba en lugar de con el espacio. ¿Esto qué es? Collect Dust. Ah, polvo, ¿no? O sea, la moneda. Es complicado el control, ¿eh? No le he dado. Y la posición es en la R. Vale. Más Dust. He subido nivel. Por ahí no puedo ir. Eh, le he prendido en llamas con el power-up. Vale, 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 vale. ¿Lo escucháis bien el juego? Aquí hay un cofre, ¿no? Open. ¿Qué es esto? Incrementa la velocidad de ataque. Genial, ¿no? Espérate, ¿podré jugar con mando? Oh, puedo jugar con mando. Papi, 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 papi. Vale. Muchísimo mejor, ¿eh? Mucho mejor. Eh, he tradeado algo. Ah, vale. Doy mis items a cambio de estos, ¿no? Incrementa el daño de los enemigos a largo alcance. Vale, son los altares de trade. Tradear. Comprar. Espérate, que todavía no mecé los botones. Attack Speed. Esto es el dash. Me equivoco mucho en los ataques, ¿eh? Pero muchísimo. Vale, me gusta estos tradear también. O comprar. Comprar. Vale, lo compro. ¿Qué es esto? Relentizar a los enemigos. Vale, puedo tomar la poción. Cofrecito. ¿Veis a la derecha como va subiendo el contador? ¿Quieres abrir? Vale, lanzar un shuriken, ¿no? Al golpear. Vale. ¿Esto qué es? Comprar también, ¿no? Vale. El shuriken. ¿Y este bicho? ¡Eh! ¡Qué hostia me ha dado! Cuidado. Así que me equivoco de botones, ¿eh? Probabilidad de infligir daño adicional. Guay, 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 guay. Recolectar polvo. ¿Esto es tradear? Esto es comprar. Comprar este objeto específicamente, ¿no? The speed of a horde. La velocidad de un caballo. ¿Esto qué es? Incrementa la altura del salto. Quita, tonto. ¡Uhú! Comprar. Voy a comprarlo también. Incrementar el daño de enemigos a largo alcance. ¡Uh! Esto es el portal para invocar al boss. ¿Vale? Como el risk of rain, igual. ¿Hay más que puedo hacer? Vale, nada. Eh, hay como un altar ahí a la izquierda. No sé si es un altar, la verdad. No. Ok, vamos a invocar al boss. ¡Salta! Espérate. Me curo. Puedo comprar esto. Esto era daño a largo alcance, ¿no? Sí. Vale. ¿Y pongas al boss? Get ready. El gigante. ¡Oh! ¡Qué patador me ha dado! ¡Hola! ¡Qué bicho! Vale. Cúrate. ¡Qué poco daño! ¡Ay, Dios! ¡Qué poco daño hago, ¿no? Este tío tanquea mucho. Vale. Cuidado. Vale. ¡He subido el nivel! ¡Vamos! ¡Vamos! Freezing. He cogido algún arma de algo, ¿eh? Vale. Cuidado. Me curo. ¿No me he curado? ¡Ay! Le estoy quemando, ¿eh? Cuidado con estos. ¡Estos son muy fuertes! Tonto. Tonto. Vale. Cúrate. ¡Joder! ¡Qué guantazo me ha dado! ¡Muerto! Fácil. Bueno, tampoco tan fácil. Vale. Bien. Me puedo llevar esto. Que esta ya la tengo, de hecho, ¿no? Esto. ¿Esto qué es? Son un espíritu... Ah, mira. Un espíritu que me ayuda en combate. Bien. ¡Eh! Está guapo, ¿no? Es como el Risk of Rain. Es lo mismo. Lo que no sé qué hacen las... Esto es el Shuriken. No te... Esto cuesta dos Azul Stone. Un Azul Stone. ¿Tú quién eres? Bienvenido, extraño. ¿Hay algo en mi colección que no saqué? Vale. 7.35. ¿Qué es esto? ¡Ah! Un Azul Stone de esos. Voy a comprar este. Equipar Sweeping. ¿Me compras también? Ah, he tradeado una cosa por esto. Mierda. ¿No me va para comprar nada? No, ¿no? Vale, me voy. ¿Veis cómo va subiendo la dificultad de aquí arriba? ¿Esto qué es? Incrementa la regeneración de vida cuando estás quieto. Vale, polvo. Más polvo. Daño a larga distancia. Esto no sé qué es. Lamb Root. Find out in the game of forgotten shrine. He desbloqueado algo, ¿eh? He desbloqueado algo, pero no sé el qué exactamente. Bueno, creo que he desbloqueado algo. ¿Esto qué es? ¿Invocar? ¿A qué? ¿Qué ponía? Presiona la E para rezar a un antiguo dios. Gracias. ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¿Este es el antiguo dios ese? Me chupa la polla, ¿no? El antiguo dios. Vale, vamos a explorar. Monster, push through your blows. Tradear. No quiero tradear, tío. Esto es comprar, ¿no? Sí. El cinturón. Incrementar la regeneración de vida cuando matas. Incrementar la regeneración de vida cuando matas. Es como reviento, ¿eh? ¡Eh! Vale, polvo. ¿Lo he cogido? No lo he cogido. Tanquea mucho este bicho. Vale, muerto. Eso tiene que ser bueno, ¿no? Imagino. A probabilidad de aplicar sangrados. Eso está guapo. Comprar. Amuleto. Vale. El boss. Madre mía. Espérate, pero vamos. Hay que explorar todo, ¿no? Otro amuleto de esto. Incrementar la armadura. Esto no sé qué es. Incrementar el daño cuando tengo la vida baja. Joder, qué paliza me acaban de dar. La velocidad de un caballo. Bueno, eso es velocidad de caballo o XD, ¿no? Esto no sé qué es. Potente. Vale. He vuelto a rezar a un dios. Lo de rezar a un dios supongo que es algún tipo de bufo, ¿no? Toma. La calavera pega, ¿eh? No te calientes tampoco. Vale. Segundo boss, ¿eh? Dale. Get ready. Gravelord. Cinco mil y pico de vida, ¿hola? Vale. Dios, no le quito nada. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, Javier! ¡Sal de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hostias me pega, tío! Es muy fuerte, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Buah, qué fuerte es! Que tengo arriba como mil bufos, tío. Vale. ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Ah, que me he muerto! Me he muerto ya. Y no sé qué desbloqueado. Me salió algo, pero no pude leerlo. No sé qué desbloqueé. Personaje no desbloqueó nada, ¿no? Muere tres veces. Encuentra al guerrero antiguo. Enterrado en hielo. Derrota el boss final. Desbloquea. Desbloquea 15 ítems y personajes. Visita 30 entornos a lo largo de tus viajes. ¿Ves jugar en fácil, eh? Vamos a jugar en fácil. Vale, para llegar un poquito más lejos. Porque soy bastante malardo. Vale, las botas esas. Un salto adicional. No está mal, ¿eh? Un salto adicional. ¿Esto qué es? No azul item to upgrade. No tienes ningún objeto para mejorar, pone. Vale, me ha subido de nivel. Ok. Hay que explorar todo el mapa, ¿eh? Es como el Rick of Rain buscando... Voy a invocar al boss de una vez. Que es el gigante, ¿no? Coño. Me he calentado, ¿no? Vale, no puedes invocar al boss. Sin mejorar un poco antes. Incrementa el radio de luz. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es, tío. Quita, tonto. Esto parece una compresa. Pero si no, la hay para iniciar. Get ready. ¡Lol, lol, 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 lol! Que son como... Voces, ¿no? Voces no, élites. ¿Qué es esto, tío? ¡Ay! Es que no... Es una locura esto, pero bueno. Desbloqueado a Sulmancer. ¡Ah, hemos desbloqueado a un personaje nuevo! Espérate. Vale, pero espérate. Vamos a jugar otra... Vamos a jugar bien, ¿vale? Con este personaje. Vale, sangrado. Bien, me gusta. Vamos a primero por la derecha. Es muy complicado este juego, tío. Hasten. No escape. No sé lo que es. Y no hay nada... No hay nada que te lo explique, ¿no? Si pongo el ratón encima, ¿nada? No. Yo entiendo que es un poder lo que he recogido. Vale. Más blito a los enemigos. ¿Sabes? Entiendo que es un poder, pero... Esto no sé qué es. Launch, pick-up-pin, turn-on-kills. Lanza no sé qué cuando matas. Venga, tonto. Espabila. Pico. Armadura y daño penetrante. La velocidad de un caballo. Incrementa el radio de luz. Aquí hay polvo. Level up. Toma. Toma, tonto. Hay que spamear el shift. A tope, ¿eh? Vale, esto era de comprar o tradear. Comprar, ¿no? Incrementa el daño a larga distancia. No me interesa lo más mínimo el daño de distancia con este personaje, creo. Vale, polvo. Ya puedo buscar el boss, realmente. Creo. Por ahí viene un bicho, creo. He fallado. Es que quiero la estatua esta. O sea, quiero ver qué es esta estatua. Me cuesta 135. 35. Vale, un bicho más, por favor. Quiero ver qué es. Au. Vale. Insta... ¿Qué? ¿Qué he hecho? Ese es muy bueno el shuriken, ¿eh? Es la polla. Y esto también. Me encantaría poder irme y llevar esos dos ítems. Vale, la velocidad de un caballo, no sé qué. Eh, un cofre tocho, ¿no? Más sangrado. Les... Les quemo y les meto sangrado. Venga, el boss. The Giant. Vale. 3000 HP. Vale. Vale. Bueno, te he metido tremenda paliza, ¿no, tonto? Bueno, ¿qué paliza le estoy dando? Bueno, me he calentado. Ahí, me he calentado. Vale, cuidado. ¡Boom! Kill the king of the beast men before the no sé qué. ¡Loco, déjame leer! Matar no sé qué antes de no sé cuánto. Y no sé qué... No sé qué era. Vale. Esto no sé qué es. A ver. Incremento de enemigos a... ¡Uh! A corto alcance. Muy bueno. Pero espérate. Voy a llevarme los dos ítems que quería llevarme antes. Uf, regenero muy poca vida, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Ya no están los ítems que quería llevarme? ¡Ah! Han desaparecido, ¿no? A ver. Ya no están, creo. Eran la daga y el otro. Y cuando pasas el boss ya no hay... Ya no hay enemigos ni nada. Vale, vámonos. Bien. Está guapo, ¿no? Martillo. 45 cuesta. Esto es épico. Cuesta un azulstone. Me lo llevo el azulstone ese. A ver. Ignita el foe within your flight radio of critical heat. Incrementa tu... ¡Joder! ¡Déjame leer! Algo de crítico y no sé qué. 500. Es que la estatua esa, ¿qué hace, tío? ¿Sabes? Vale. ¿Eso era daño en corto alcance? ¿Puede ser? Daño enemigos... Largo. Este es el de corto alcance. ¿No? Joder, pero qué guantazos me pegan, tío. Es que me destruyen, ¿eh? Venga, tontito. Quiero esto, ¿eh? El pico. Daño penetrante. Ofrecer a la red lady. Rezarle a la no sé qué de la sangre. He desbloqueado un objeto, ¿eh? Hemos desbloqueado un ítem. No sé qué le he ofrecido. Va, daño en corto alcance. Muchas gracias. Me gusta. Vamos a atar a estos. Bueno, me ponen hasta arriba, ¿eh? Porque tengo tan poca vida. ¡Ah! ¿Le he dado vida máxima? ¿Y yo qué he ganado a cambio? Ah, tengo como un bufo, ¿lo veis? Tengo un bufo aquí que no sé qué es. Un altar. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! El desafío este que me mató antes. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué hostias! No, estoy fuera, loco. ¡Ay, Dios mío! Resilient. The world... No sé qué. El mundo se adapta, tío. ¡Hostias! ¡Oh, hostias! Porque no me curo, tío. O sea... Me curó nada, ¿eh? Bueno, ahora me estoy curando, creo. Joder. Se está muriendo uno, ¿eh? Vale, han muerto unos cuantos. Los pinchos del suelo. Tío, qué difícil es este puto juego, ¿no? Hemos desbloqueado el martillo y una careta, parece. Vale, play. A ver, ese tío. Azulmancer. Se especializa en el asalto de largo alcance. Dice, capaz de hacer muchísimo daño y mantenerse fuera del alcance enemigo. ¿Puede ser? Vamos a probarlo. Teleport, vale. Desafío. Ahí, 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 ahí. Pero bueno. Oye, este juego... Está balanceado este juego. Tengo esto. Tengo ataque normal. Y tengo algún otro ataque. ¡Pum, pum! Crítico. Desgenera 12 días por segundo. Oye, los enemigos dónde están, tío. Está guapo ese ataque, ¿eh? Este personaje pega. ¡Qué flipas! Tradear no le voy a tradear nada. Este personaje pega muchísimo. Toma. Me gusta este personaje, ¿eh? Me gusta bastante. ¿Esto qué era, tío? 90. Ha matado a otro que venía por ahí. Esto era un altar de desafío, ¿no? Ah, no. Freezing. Eso es el daño en corto alcance. No quiero daño en corto alcance. Vale. Incrementa la exención de vida en la muerte. Vale. El chamán me mola, ¿eh? He ganado un buffo. Espérate, quiero la guadaña. O la aguja. Mejor. Eh, guja, ¿no? Está roto este ataque. No tengo ni que apuntar. ¿No era esto? Ah, no. Será el poder. Vale, esto. Quiero esto. Que no sé... No me acuerdo qué era. Ah, vale. Meterle sangrado. Vale. Este personaje está roto, cabrón. La probabilidad de crítico está cojonudo. Esto no sé qué es. Ah, un azul dash de esos, ¿no? Me lo podría llevar. Lo que pego, ¿eh? El martillo nuevo. Incre... Incrementa el gol... El tamaño del golpe y el knockback. Velocidad de ataque. Velocidad de ataque. Buah, brutal velocidad de ataque, ¿eh? Aunque no... No parece el core este personaje, ¿eh? La velocidad de ataque. A ver. ¡Ay! ¡Me pilla! Bueno, pues salen muchos enemigos ¡Ya basta! ¿Me ha dado? ¿En serio? Pero dejadme uno para uno con él Se lo explico, coño ¡Ay! ¡No! ¡Me he puesto melee! ¿Qué he hecho? Vale, pero espérate Hay un poder por aquí que quiero Ah, no Creo que desaparecen, ¿no? Una vez invocas al boss Creo que desaparecen los poderes Sí Un boss ¡Eh! ¿Y ese bicho? Bueno Ven aquí, anda ¡A tu casa ya, coño! Mira ¡Pum! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, el hijo de... Vale Y... Ahí están las recompensas Vale Son una mierda las dos, ¿no? Es que no recuerdo cuál es ¿Cuál era esta? Crítico Vale Probabilidad crítico Está guapo Soulstone Soulstone ¿Y este rifle? Voy a comprar un azulstone De esos 500 Cleanse the world Me he quitado lo de arriba Me he quitado lo de freeze, eso No sé qué... No sé qué he hecho, tío Vale Incrementa el daño Cuando estás bajo de vida Lanzas paquipune No sé qué es paquipune Vale ¡Uh! Incrementar el daño Al máximo rango Bien Un cofrecito aquí Polvo La música me encanta, ¿eh? Las cosas como son La música me encanta ¿El boss ya? Venga, vale Con dos cojones, coño Te reviento, pelotudo Toma Loco, pero como me... ¡No! Piercing Creo que le he liado No puedes invocar el boss tan pronto Porque ya no puedes coger ítems ¿No? Bueno, el boss lo reviento, tío ¡Eh! Cositas ¿Se vienen cositas? ¡Eh, eh! ¡Mi vida! ¡Socorro! ¡Uf! He subido a nivel Vale ¡Muerto! Mata a un boss Con daño sobre el tiempo En plan quemadura O algo así Vale Perfecto, ¿no? Segundo boss muerto Este personaje está guapo, ¿eh? Lo único que es un personaje Demasiado crítico Un personaje demasiado pussy, ¿no? Porque tienes que estar huyendo Todo el rato O sea, es un personaje Que no le echa huevos ¿Ves? Tengo arriba como dos No sé si son bufos O son maldiciones O son beneficios para los enemigos No sé muy bien lo que son Vale, ¿qué me das? Esto no me acuerdo qué era, ¿eh? Esto era lo del shuriken Prefiero esto Creo Incrementar el radio de luz ¿El radio de luz para qué? ¡Eh! ¿Qué es esto? La máscara esa, tío A ver, la máscara esta ¿Qué es? Actívalo al matar Activa todos los efectos de muerte Cuando realizas una muerte O sea, cuando matas a alguien O sea, todos los efectos de muerte En plan de Ejemplo Matas a alguien Y sale una Sale algo Una cruz o algo Pues activa eso, ¿no? Con cada kill que hagas Está guapo, ¿verdad? Esto, ¿esto qué coño era? Esto era vida, ¿no? Sí Ah, te curas al estar quieto Joder, que guantazos me pegan Por favor No, he tradeado algo Mierda No se ha quedado Probabilidad de quemar los enemigos Vale Esto es trader, comprar Vale ¡Socorro! Incrementa la reacción de vida Después de no recibir daño Vale Laceranting Lacerating A ver Entiendo que esos de buffos O buffos Son para los enemigos Yo creo, ¿eh? Esto es una piedra de esas Eso es lo Lo se aleja de ti, ¿eh? El muro de llamas ese Esto es el boss La música es maravillosa, ¿eh? En serio El shuriken ¿Qué es la lata esta? Reduce el daño Otro Otro de buffo, tío Otro de buffo Aquí hay dust Vamos a explorar un poquito, ¿no? A buscar cosas Va el pico Que está de puta madre Lo que veo Que en variedad de enemigos Hay muy poquitos, ¿no? Otro shuriken Eh, esto es nuevo Mierda Esos objetos nuevos, ¿no? Creo Probabilidades de triple impacto Inestable Estoy sangrando Vale, sí Creo que lo de arriba Son buffos para los enemigos Cuanto más tiempo tardas En terminar El nivel Más se buffan Los enemigos ¿No? Qué guapo Pero ahora no hay ningún objeto Que reduzca el CDR Me extraña eso La verdad Cíclope Socorro ¿Qué es eso? Bueno Bueno Por favor ¿Quieres dejar de buffar los enemigos? Juego de mierda Está fumando porros ¿O qué? Ay Madre mía Ay, 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 ay ¡Loco! Es una fumada este juego ¡Qué difícil es! Espero que os haya gustado A mí me ha encantado, ¿eh? Y... ¡Eh! ¿Será posible que ahora aparezca otro tío en la pantalla Porque ha desbloqueado dos? O sea, aparece la Sulmancy y el Wildfire aquí Porque lo desbloqueé No sé, no tengo ni idea Estoy pernullado Déjate un like, ¿vale? Nos vemos Chao No sé, no tengo ni idea Sí, pues